Ay, me dio la vida. Sandra tardaba en llegar al escenario y en Miraflores la esperaba impaciente todo un batallón. Su madre, sus tíos y sus hermanos. Y a lo lejos, alguien que la alienta desde hace seis años con su presencia. Sandra siempre se encomienda a él. ¿Cuál es su clave? Yo, segundos antes de entrar y que digan ya estamos en vivo, ya estamos al aire, trato de pensar mucho en mi papi, de pedirle por favor que me ayude, que me mande fuerzas, que me mande todo eso que yo necesito para poderlo hacer bien, que me ayude a controlar los nervios, a transformarlos en energía, a hacer que la gente se sienta llena con lo que yo hago, a llegar a la casita de la persona que lo vea por esa camarita y a llegar al que está sentado en la primera fila y en la última, o sea, a todos. Y creo que me escucha y espero que me siga ayudando con todo esto. ¡Sandra! Desde que estaba en la barrera de mi mamá me compuso una canción. Porque seas feliz, lucharé con lo que sea. Porque seas feliz... Esta vez el recuerdo de su padre la estremeció en el estrado. Y el video preparado por Latin American Idol incluía el momento en el que él la presentaba por primera vez. Correr en contra del viento Yo estaba a tres segundos de cantar y la lágrima la tenía aquí y yo decía, por Dios, el maquillaje. Era así como de Dios mío. No me preguntes qué era, pero todo se me escarapeló, se me hizo la piel y se me puso... No sé, sentí una cosa muy extraña. ¡Sandra! 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 No dejó dudas sobre su talento en el escenario, y sin embargo, el público no votó lo suficiente. Consumida en lágrimas, Sandra estuvo a punto de ser eliminada. Muy bien, dentro de este grupo están los menos apoyados, los menos votados. No fueron suficientes los mensajes de texto. Sandra, el jurado anoche te dijo que estaba fantástica en la escena. Latinoamérica votó y decidió. Para de llorar, Sandra, continúa en Latin American Idol. Sandra se une a Paco, pero ella terminó la espera. Sandra continúa en esta tercera temporada de Latin American Idol. A simple vista, Latin American Idol es también el bullicioso salón de clases de un grupo de jóvenes cantantes que intercambian gustosos sus dejos en español. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Sos de Perú? Sí. Hola. Mira, ella es mi panchi de Chile. Muy guapa, muy guapa la peruana. Ya, ve, somos vecinas, somos muy buenas mesas. Ay, gracias. Qué bello. Qué guapa, Nachito. Y ella es de Panamá. Salud, gente de Perú, un besote. Sí, besote. Y él es el arrogante. No sea arrogante, simplemente no tengo la culpa de ser guapísima y talentosa. Qué loco. Ahora él es como bebé. ¿Qué es eso? Mira, Carlos. ¿Es un juguete? Ay, porque se me acerca. Ay, ay. Chicos. Vamos, Hanno, chicos. Vamos, vamos. Estamos esperando, así. Muchas putas. Por fin te puedo saludar. Te corres así, te corres. No. No te veo. Ah, ¿verdad? Ah, ahorita vas a despasar el maquillaje y todo. No, no, me eché un poquito. Estaba así, me agarraban de sorpresa. ¿Les han hecho cambios en look? Eh, no, me... Tiene un poquito más el pelo, que se fue un poco más loco. Sí, vamos para el chavo. No. ¿Tampoco? Ay, nada. Vámonos. Son como una gran familia, sin obligaciones ni adultos, como el reino de Peter Pan. De allí, que la partida de los participantes genere no solo expresiones de alivio en quienes no se ven obligados a partir, sino también el dolor por el que se va. ¡Vámonos, América! El jurado ya no es decisivo. Por experimentadas que sean, a sus apreciaciones se las lleva el viento. Latinoamerican Idol es una vertiginosa y muchas veces injusta carrera de votos. Esta semana, se fue una chilena de voz privilegiada y ni el jurado lo creyó. El productor Gustavo Sánchez abandonó su asiento y se fue del set indignado. No podía salvarla. Latinoamérica escoge y entonces deciden todos menos ellos. El ganador de la lucha no será necesariamente el que cante mejor, sino el más votado. Si ganaras, ¿a quién se lo dedicarías? Si gano, yo creo que al Perú, porque definitivamente la gente es la que va a hacer que una peruana sea la ganadora. Entonces, si el triunfo es mío, el triunfo es de Perú. Si Nicole creció bajo el género que más nos enorgullece, Sandra es una voz inspirada en la balada y el pop. Tengo un marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una frase bordada entre mi sombra y mi almohada desde que te conocí. Quería si ganas tú. Me gustaría muchísimo ayudar a esas personas que lo necesitan. La convivencia ha hecho que ellas se conozcan, aprendan a valorarse y vivan juntas. Es el sentimiento que tiene todo peruano que está lejos, la nostalgia por su país. O sea, cual sea el resultado, me imagino ustedes, van a seguir comunicándose, van a seguir viéndose, van a seguir llamándose. Pase lo que pase, nosotras ya tenemos una conexión. O sea, como le decía él otra vez, de hecho, pasa lo que pase, entremos o no, lleguemos a la final, ganemos o no. De hecho, cuando lleguemos a Lima, hacer cosas juntas. No nos hagan regresar todavía, porque a ver, vota y mucho. La idea es que regresemos dentro de dos meses. Eso, claro. Un mensaje de texto, escrito desde su celular entre el miércoles y el jueves, podría cambiarle el destino a estas peruanas. Si de talento se trata, aquí ya lo ha visto todo. Ha conocido sus ambiciones, sus miedos e inquietudes, sus sueños y anhelos, sus temores. Ha sido testigo del esfuerzo y de la desesperación de sus familias por verlas triunfar. Las ha escuchado cantar y convertir sus vidas en el mejor de los escenarios. ¡Arriba, Perú! ¡Perfecto! ¡Llástima! ¡Llástima, Perú!